La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, ha programado para los días 25, 26 y 27 de septiembre un congreso sobre Fe, Ciencia, Fe, Razón, que tendrá lugar con el título Razones para Creer, Razones para Esperar, como final de las actividades organizadas por la UCV con motivo del Año de la Fe. El congreso será inaugurado por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, y contará con la participación del obispo canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, Monseñor Marcelo Sánchez. En primer lugar, este congreso va a abordar cómo desde la razón se puede hablar de Dios. Adentrándonos en la antropología metafísica de Marías, de Julián Marías, veremos cómo desde la circunstancia el hombre que es un ser futurizo, que es un ser enamoradizo, que es un ser que tiene una pregunta sobre el más allá, va a encontrar huellas de eternidad, va a encontrar razones para creer y razones para esperar. En segundo lugar, es importante saber que este congreso busca descubrir cómo la teología católica tiene que ver con las demás ciencias, porque es una ciencia, tiene objeto, tiene método, tiene aparato crítico. También ayudar a personas creyentes y no creyentes a poder encontrar una metodología de trabajo seria, desde un planteamiento asistencial. En este congreso se abordarán, entre otras cuestiones, la teología como ciencia en interacción de disciplinas y la razón de creer, abordadas todas ellas con varias mesas de expertos, formadas por profesores de la Facultad de Teología de Valencia y por profesores de la Universidad Católica de Valencia. Os invito a todos a este congreso, fe, ciencia, fe, razón, que la Universidad Católica de Valencia, como último gran acto del año de la fe, pone al servicio de todos.